Después, es una película mexicana que explora el tema de la maternidad y la pérdida. Dirigida por Sofía Gómez Córdoba y protagonizada por Ludvika Paleta y su hijo mayor, Nicolás Asa, en su primera colaboración actoral en cine. ¿Qué me sorprendió de él? Que la gente lo quiere mucho, que es muy lindo, que es buena onda, que es puntual, que es profesional, que se lleva bien con todos, que tiene un alma tan bonita, digo, eso lo sé. Pero me sorprende, ya no me sorprende tanto porque tengo tiempo escuchando esto, pero la percepción que tiene la gente de Nicolás siempre es muy positiva. Oye, qué chavo tan lindo, oye, qué chavo tan amable. Y eso me ha sorprendido de grata manera. Pues es un personaje, con otra situación. Pero sí eché mano de muchas memorias, incluso muchas demasiado cercanas que creo que ahí están. En mis ojos, en esa mirada, en todo lo que se puede ver en la pantalla. Afortunadamente, yo no he pasado por el dolor de perder a un hijo. Espero nunca en la vida vivir ese dolor. Pero sí me lo puedo imaginar. O sea, a la hora de actuar me ha tocado trabajar con muchos directores que recomiendan ponerle canciones a los personajes. Hacer un playlist, por ejemplo, es algo que creo que tienen... O sea, estoy pensando como de qué manera se han convidado, han convivido. Pero pues sí es muy diferente en el sentido de que... Creo que hay músicos que su proyecto se vuelve como... Crean un personaje para poder transmitir ciertas cosas. Y yo en mi proyecto siento que soy 100% yo. Y pues en la actuación justamente toca ser completamente lo opuesto. O sea, encontrar matices y cosas en común con diferentes personajes que tocan interpretar. ¿Qué tanto le puedes convivir de ti mismo? Pero pues sí es ser alguien más. Pues creo que eso está padre. Esa diferencia entre estas dos cosas en las que en una siento que soy yo al 100%. Y en otra me toca salirme un poco de ser yo un ratito. Se trata de una cinta que muestra la manera en que una madre, Carmen, descubre que tras la muerte de su hijo Jorge, él vivía una constante lucha por encontrarse. En este largometraje mexicano se exploran las confrontaciones entre el pasado y las decisiones que uno toma y como éstas pueden moldear la propia identidad. 1TV, información útil.